hola a todos cómo están es el tutorial en español como registrarse unas estrategias básicas después de pasar en estrategias mías que tuve que pagar por eso las daré gratis y se unen a mi equipo ok vamos a comenzar esa es la página principal aquí vamos a poner nuestros nombres nuestro apellido vas a poner una contraseña vas a confirmar la contraseña vas a poner correo primero perdón confirmar el correo este después pondrás un nombre de usuario por favor este guarden una libreta o un lugar donde sabes que vas a lo vas a ocupar yo lo perdido millones de veces pero sabes a qué me refiero ok este por ejemplo mi nombre de usuario es pedro mnz ok este es un básico tutorial rapidito ahí abajo va a estar mi nombre de afiliado para que lo vayan buscando vámonos para adentro ok le vamos a poner en sign up now ok este yo ya estoy ingresado entonces yo me voy directo chequen su correo electrónico para ver su link de confirmación este yo pongo mi nombre pues tu nombre y tu contraseña y sign in nos metemos ok esa es la página principal toda tu información tu número de correo tus ganancias todo ese es el link de referido que vas a ocupar para que refieras ese es un este una lista de bonus que ahorita les voy a decir cómo se trabaja eso primero tienes que hacer el perfil de tus encuestas para que para que te lleguen si ocupas este ayuda este me dices si sabes un poquito inglés pues bien si no pues igual me puedes comentar youtube yo he hecho voy a hacer un vídeo pero ahí es tu perfil y son las encuestas que tengo yo ahorita ok al siguiente vamos a ver este los anuncios cómo se trabajan yo ya tengo cuatro anuncios ahí arriba yo lo voy a imprimir ahí en el botón ahí en el cuadro van a ver cinco fotos le oprimes el gato siempre al gato sus cinco segundos depende la la propaganda aunque ella me ha validado ahí me pagaron a mí son centavos pero poco a poco este el gato poco a poquito este se va sumando todo todo se va sumando otro más les voy a enseñar uno que es 30 segundos entonces un poquito más me da este al gato rápidamente este no vas a ganar millones en menos de seis meses o no sé tal vez si conoces mucha gente que se queda referir tal vez sí pero no digo que el día noche hay ya quiero ser millonario no tenemos que trabajar como equipo este yo les voy a dar estrategias que yo tuve que apagar se los voy a dar gratis después les comento cómo voy a regalar una membresía puede ser tu ordenador tienes que estar este enfocado en esta en esta página para poder que el tiempo se recorra ok ya acabándose ahí te da la ganancia ahí me dio 0.01 ok centavos de dólar hay más pero vamos a brincarnos en las ofertas ok las ofertas pueden ser juegos puedes ver vídeos puedes ver este el radio puedes cupones registrarte en páginas por ejemplo en este te dan 60 centavos son click sense pues son como centavos 5 centavos son fáciles ok vamos a las tareas yo la verdad no hago las tareas porque estoy haciendo este blogs y websites y cosas así este pero se los recomiendo muy divertidos y pues ganas es otro método de ganar vamos a darle click script que esto es pura suerte pura suerte lo que yo ha ganado son 25 centavos de un solo ha ganado 70 pero yo pese no lo hago porque como te comento estoy ocupado por ejemplo ahí gano un dólar ese es de brasil muchacho este entonces yo estoy ocupado pero yo si hago los 20 lo que se ocupa para hacer la lista de bonos para que para que al final te den dinero ahí son los que han ganado 5 dólares hasta 10 dólares desde venezuela 10 dólares pura suerte le picamos a un cuadro que tú quieras lo que pica del cuadro son 10 segundos de espera puedes ver el anuncio perdón no me moscas aquí no crees que te quise saludar saludos desde manzanillo colima también más saludos este otra vez a ver si alcanzo a ganar algo suerte ok como les comentaba voy a dar una membresía gratis para que se animen los quiero motivar para que se motiven y me motiven a mí y a dar más cosas de hecho puede ser de dar una estrategias que yo tuve que pagar como les comento se los voy a dar totalmente gratis ya dentro del equipo ya te voy a decir como ok no gané nada tampoco que vámonos a esas otras cosas estos afiliados te van a pagar 8 niveles por que estoy referido este ve anuncios juega el juego y gana hace ofertas escucha radio gana lo que sea que gane te van a pagar este entonces 8 niveles que tú y yo el que sigue así 8 niveles entonces pues hay mucha oportunidad en esta página me gusta es el foro el foro nos da noticias tienes que ir a verlo una vez al día para que estés activo eso es lo que tengo yo ahorita tengo tres dólares con algo centavos este es un como un gadget lo ocupas para la alerta cuando te llega una encuesta cuando te llega más anuncios es muy bueno este bájalo si tienes google chrome o fox o firefox o como se llama eso este ok vámonos para atrás alguna duda o una pregunta me comenta vámonos ese es el link de tu link de referido lo copias lo subes al facebook yo te voy a enseñar estrategias para que hagan referidos ok allí tienes que creo que son 20 anuncios que tienes que ver diario tienes que hacer 20 clics en los fue en el juego de click script 5 tareas y dos ofertas para y tienes que ir a ver el foro para que te cuenten el bonus por ejemplo si tú ganas un porcento si ganas un dólar te dan a dar 6 centavos pues es gratis pues este prácticamente es todo no crees que por ejemplo te comentaba no vas a ganar de un día a la noche vas a ser rico verdad este siguen pagando desde el 2007 está esta empresa es el número uno para mí es número uno este yo doy mucho para para sacar las sacar ganancias porque porque yo no sabía mucho pero este si le echas ganas con las puras encuestas yo un día hice 17 dólares con puras encuestas yo ya tengo 47 dólares en esta página pero porque este casi no le metía la verdad pero ya quiero este estar ahí siempre le he picado a los anuncios siempre los anuncios pero nunca los a las encuestas porque toman tiempo como les comento tienen la oportunidad de ganar una membresía gratis los detalles están adentro de mi blog igual les daría una estrategia gratis alguna duda algo comenten lo que gusten pues sería todo de mi parte no creo que me faltó nada suerte hay que ganar seguir adelante si se puede en martín